Y esta es la propuesta y el acuerdo superior que ya tenemos listo con el estudio técnico, jurídico, la viabilidad para enviar a los señores consejeros de alivio durante este semestre para los estudiantes, todos, no es trato 1, 2 y 3, es trato todos los estudiantes de la universidad porque aquí hay una situación preocupante para estudiantes que hacen parte digamos de trato 3, 4 o 5 que no hay apoyos prácticamente hay una población que se quedó sin apoyos porque todo se ha focalizado y resulta que la estratificación no es un indicador de los ingresos de las personas hay alguien que puede vivir en un estrato 4 pero en realidad no tiene ingresos ¿qué pasa con esta situación? esto es progresivo, entonces quien no estaba en situación de crisis hace 3 meses ya ahorita de pronto a la empresa le dejaron de pagar, ¿qué pasa con los profesores de los colegios de secundaria privados o de las universidades privadas? entonces que no es cierto, si es vulnerable a personas de la informalidad hay gente del sector formal que se está viendo afectada entonces esto va afectando a todo el mundo haciendo honor a su eslogan, la gente es primero, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena compartió con la comunidad universitaria su propuesto de un modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible el cual permite reducir en un 50% el costo de la matrícula presencial y a distancia y en un 25% la matrícula de posgrados nuestra proyección financiera sostenible nos permite trasladar ese abodo poniendo la gente primero para rebajar el 50% la matrícula para todos los estudiantes de pregrado presencial y de distancia y hacer una rebaja del 25% para todos los estudiantes de posgrados ¿y qué estamos haciendo ahí por lado? trasladando los ahorros mediáticos y de desplazamiento de los profesores trasladándoselo al estudiante básicamente y eso no lo está haciendo ninguno universitario porque por lo tanto son de muy buen nivel, con muy buenos profesores pero también son mucho más económicos durante su presentación a través del hashtag el rector nos cuenta el directivo universitario explicó que los esfuerzos institucionales en recorte de inversión, austeridad y reducción de gastos de funcionamiento llevan a Unimagdalena un valor máximo de recursos que se puede trasladar para beneficio del estudiantado sin afectar la sostenibilidad de la institución el cual suma más de 6.800 millones de pesos si podemos bajar ese 50% la matrícula a todos los estudiantes que no tienen ningún apoyo a todos los que no tienen, porque los que están en generación ya están en gratuidad los que están en talentos materiales ya están en gratuidad los que tienen en generación ya están en gratuidad la preocupación son todos los demás que no tienen entonces podemos bajar la matrícula al 50% es decir, avanzar hacia un modelo de matrícula mucho más solidario, más incluyente pero que no ponga en riesgo la financiación de la universidad a la transmisión en vivo de Facebook Live se conectaron más de 900 integrantes de la comunidad universitaria además de algunos usuarios externos al alma mater quienes expresaron inquietudes, conocieron la propuesta del rector y apoyaron su pertinente gestión ante la grave situación de desfinanciación que por décadas ha atravesado esta casa de estudios superiores así como ante la actual crisis por el COVID-19 un propósito para el cual sigue siendo necesario el apoyo del gobierno nacional, el departamento y el distrito que sí le ha a la puta utan los ciudadanos que no te sirven manejaban que no te sirven y